buenas cómo va bien espero que esté yendo bien hoy venía a mostrarles bien venía a mostrarles mi ensamble ideal bien este es mi ensamble ideal estos son los componentes que yo si pudiera elegir serían los que finalmente elegiría o sea si yo en algún momento sé que me voy a armar algo muy cercano a esto bien no son a ver no elegí la opción económica no es que elegí estos componentes porque son baratos o porque nada no yo elegí realmente mirando cada uno de los componentes las cosas que yo necesitaba bien bien ahí estaríamos sería este bien no me falta una sí faltando todavía bien que sería este bien yo estoy acá viendo todo bien bien qué componente se elegí bien todo el núcleo de esta máquina va a ser un ryzen 3 ryzen 3 2200 bien es un procesador de cuatro hilos que va entre 3.5 va a 3.5 bien tiene un turbo de 3.7 bien aquí lo fijamos ahí estaría bien esto es todo el núcleo de la máquina que yo darba bien tiene cuatro amigas de caché l4 l3 lo cual está bien se puede está desbloqueado por lo tanto se puede hacer a un overclock yo no voy a hacer un overclock básicamente no no me gusta no soy fanático el overclock no me gusta de hecho el overclock bien por lo menos no en los profesores no 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 me gusta es un profesor en mi caso particular cuatro hilos está bien y una fracuencia bastante buena de hecho bien y eso es un ryzen 3 y siendo un profesor de gama media no es de hecho en este caso es un ryzen 3 intermedio esto es un esto sería ryzen plus bien y ya esa m4 de dr4 bien entonces estamos bien para mí esto está bien podría ser un 2400g sí pero 2400g yo lo elegiría si fuera por para hacer streams bien pero tampoco bien en algún momento si elijo hacer streams de juegos simplemente bajaría un poquito los requisitos gráficos los juegos y listo y jugaría con este también el siguiente componente que elegí fue la madre bien es una madre es una asus prime 320 m bien porque elegí esta madre bien porque primero que nada porque el 320 y porque esta en particular bien lo lo más lógico hubiera sido que si elegía una 320 hubiera elegido una un poco más económica como la como la como una rock o como otros modelos de asus bien que otros otros modelos capaz que vale 80 dólares la madre y esta vale 130 pero por qué elegí esta por las especificaciones tenía que tiene bien particularmente tiene 6 pc 6 6 usb traseros y tiene 6 más que se pueden poner desde la placa bien aquí abajo tenemos 6 más tiene 2 bien dos conectores y un 3.0 más sucesos 6 2 por cada uno se pueden sacar bien eso para mí está perfecto yo precisó mucho yo precisó mucho sucesos bien porque casi todos los componentes yo tengo estamos los mandos teclado de mouse yo precisó mucho sucesos bien de hecho tengo unas placas que van delanteras que son que van a la propia adentro de la van conectadas de la madre bien que para sacar UCBs bien pero también otra opción por la cual elegí es por los las líneas PCI que trae bien A320 es muy difícil encontrar una A320 que tenga este PCI y de hecho también es muy difícil una A350 o incluso una A370 porque el PCI este de aquí que es el PCI estándar está a día de hoy ya no es muy utilizado no es no está muy extendido bien ya la mayoría de las cosas que antes iban por PCI a día de hoy van por PCI Express 2X bien como sea las tarjetas de sonido y ese tipo de cosas a día de hoy ya vienen en PCI 2X bien pero yo todavía de hoy sigo teniendo una Sound Blaster bien una Sound Blaster que es PCI entonces a mí yo necesito que tenga tener ese PCI para poder poner esa tarjeta de sonido bien después además también me sirve que tenga 2X porque yo tengo una tarjeta de red bien una tarjeta de red que va por PCI 2X bien y bueno después obviamente tengo un PCI Express 6X para una tarjeta gráfica este ensamble yo no hice con tarjeta gráfica bien porque yo pienso que en principio yo no había personas de tarjeta gráfica bien a futuro me va a servir a futuro capaz que dentro de 2 años 3 años cuando yo vea que me está bien corto con el vídeo de tarjeta integrada voy a elegir una voy a poner una gráfica una gráfica por PCI Express pero a futuro yo pienso que eso va a ser de acá a 3 años no antes bien yo pienso que este ensamble yo pienso que con este ensamble voy a poder tirar 6 años 8 años sin ningún problema bien porque de hecho hasta ahora es el ensamble más caro que tengo yo bien o sea hasta de hoy nunca había hecho un ensamble tan caro nunca tuve tantas cosas bien bien y acá bueno otra opción que lo interesante también está aquí es las salidas atrás bien que tiene VGA tiene HDMI tiene DVD y tiene un puerto serial bien el puerto serial particularmente me gustaría probar yo tengo una tengo un tengo tengo un mando de atari bien a ver si consigo si consigo el bendito driver estaría bueno me gustaría conectar ese mando de atari como para jugar algún jueguito seguramente pero no sé si realmente no sé si a día de hoy me puedo conectar ese mando de atari que va por puerto serial a una PC no creo no creo pero bueno en mi caso me serviría muchísimo y va a ser muchísimo el hecho de que tenga un VGA y un HDMI bien mi monitor actual es VGA no pienso cambiar este monitor le digo la verdad este monitor a mi me ha dado muy buenos resultados y no pienso cambiarlo no quiero cambiarlo bien lo que sigue en algún momento seguramente me compraría un segundo monitor para hacer lo que yo le digo siempre y es que estar grabando con OBS de un lado y del otro lado jugando o haciendo lo que sea y poder estar monitoreando bien eso a mi me serviría entonces en algún momento quizás me pueda comprar un monitor DVI que fuera por DVI o que fuera por HDMI bien pero de momento de momento esa opción me sirve bien eso para mi realmente sería algo muy incómodo bien poder tener la posibilidad de tener dos monitores sería algo muy incómodo bien bien el siguiente componente que elegí fue la caja en este caso el gabinete el gabinete es un gabinete bastante es una línea a ver de lo que es de lo que es Cougars es su línea más económica prácticamente ¿no? por debajo de esto estaría el MX200 y el MX300 que son y el perdón el MX200 y el Spike pero la particularidad que tienen es particularmente el Spike por lo cual no voy a elegir el Spike que sería un poco más económico es por el tamaño que tiene y porque el Spike no tiene manejo de cables tan bueno como este bien yo particularmente elegí este el Archon porque es primero que nada por la estética bien es una estética muy sobria yo hay cosa que detesto es que son los gabinetes colorinches los gabinetes que tienen muchas luces que tienen muchas cosas a mi no me gustan porque yo no quiero un arbolito yo quiero un gabinete bien y esto es una estética muy sobria como ven es cuadrado aún más cuadrado a no poder bien quizás el cristal ese de ellos se lo taparía bien porque es no me gusta para mirar para adentro pero bueno ¿está? pero a mi lo que si me importa en este caso en el Cougar Archon es las prestaciones bien tiene manejo de cables bien bastante bueno de hecho porque tiene cuatro salidas ¿ven? tiene cuatro salidas para los cables los cables van por atrás y salen por acá bien tiene un manejo de cables bastante bueno tiene la opción de conectar seis discos bien tres normales de los grandes y tres de los pequeñitos que son los que vienen a día de hoy sería o un cable de notebook perdón un disco duro de notebook o un disco SSD los SSD vienen de ese tamaño bien para ir ahí entonces en mi caso sería ponerle un SSD o en mi caso particular sería ponerle un disco de notebook que yo tengo un disco así de notebook de ese tamaño bien de estos chiquititos así yo le pondría uno de estos a mi madre a mi máquina para almacenar información no para otra cosa no para utilizarlo en sí mismo sino para tenerse una información almacenada en ese lugar bien por eso yo digo es un gabinete bastante sobrio no es muy caro son 70 dólares que vale he visto mucho más caro hay mucho más caro hay gabinete hasta 300 400 dólares entonces 70 dólares es un gabinete no es más caro no es más caro bien ya lo que me iría creando sería la fuente bien que yo elegí particularmente una Deepcool 550 Deku 550 bien es una fuente de 80 plus gold bien por lo tanto tiene eficiencia de más del 90% bien lo cual es bastante entonces quiere decir que de esos 550 watts como mínimo 500 son reales bien más o menos 500 watts son reales bien entonces a veces es preferible 550 gold a que 600 o 700 en bronce porque bronce lo que va a tener es que si tenés más potencia pero en realidad la potencia real o la potencia efectiva es menor bien y por eso de hecho al mismo precio que yo esta fuente aquí en Uruguay vale 100 dólares por 100 dólares seguramente ya hay fuentes de 600 watts o de 650 watts con 80 plus también bronce pero yo realmente prefiero esta porque primero que nada por las prestaciones que tiene bien y por el hecho de que sea gold bien particularmente me gusta mucho Deepcool porque Deepcool lo que tiene es que cada una en su página tiene muchísimas las explicaciones técnicas son completísimas bien acá tengo los cables bien los cables que tiene las explicaciones técnicas bien acá esto ya es mucho más mucho más como ven mucho más específico me dice bien yo le digo todo esto no vamos a hablar mucho de eso pero bueno y acá por ejemplo tiene las fotos incluso tiene fotos internas bien como se ve por dentro bien a ver dónde estaría bueno y las salidas si tiene todo esta 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 a mí Deepcool me gusta mucho por eso porque tiene un tiene mucha información sobre sus fuentes bien ven ven acá incluso hay fotos internas de cómo se ve la placa y cómo está hecha bien para mí a mí particularmente me encanta me encanta me encanta está muy buena y entre todo no vale tanto bien una fuente gold de qué sé yo una ya le digo de 600 watts de de 600 watts bronce vale más o menos lo mismo que esta que es gold bien qué sé yo vale incluso incluso hay unas que van más caras bien después lo que me sigue me va quedando es la memoria bien es un Ryzen G estuve averiguando me puse a averiguar bastante lo que son los Ryzen G la particularidad que tiene un Ryzen G es que funciona mejor en dual channel bien utilizando memorias en dual channel que memorias con frecuencias más altas bien estuve buscando varias personas que pusieron el mismo procesador con 8 GB de memoria en un solo slot a 3200 por ejemplo y después pusieron ese mismo procesador a pruebas a 2400 pero en dual channel y el resultado era mejor en dual channel los resultados eran mejores en dual channel que con la memoria más rápida bien incluso vamos a casos en una cuestión de economía porque vos una memoria de 8 GB una sola memoria a 3200 se va a salir más caro que a 2 a 2400 bien y es así es así este este estas 2 a 2400 valen aquí en Uruguay no hay no sé por qué cuál es la manía que tienen que acá en Uruguay no hay dual channel no hay no encontré por ningún lado he visto si hay hay unas que vienen en dual channel pero no me gustan realmente no me gustan que son unas unas no recuerdo cuál es pero no no pero qué sé yo las no hay las que tendría que haber que serían jskill fury lo que sean las fury x las jskill o las mismo las crucial que tendrían que venir en dual channel las crucial sport no vienen no hay no he encontrado pero bueno estas serían las dos memorias que yo llevaría bien a futuro seguramente capaz que de acá no sé yo pienso que de acá un par de años seguramente tres años o cuatro capaz que cambiaría a un a un dual channel de 8 gigas para tener 16 gigas pero eso sería de acá ya digo de acá tres o cuatro años bien tendría que cambiar tendría que vender estas para comprarme otras pero por ahora yo voy a estar yo pienso que con esto voy a estar bien porque de hecho ya sería una mejora bien yo tengo a día de hoy yo tengo cuatro gigas de memoria nada más cuatro gigas de memoria no es mucho no es mucho a día de hoy no es mucho yo estaba medio apretado con 8 gigas estaría bien yo pienso que con 8 gigas estaría muy muy bien de hecho bien y estos más o menos serían todos los componentes que elegí el racing hero elegí por el hecho de que tenía una gráfica de cada bastante buena bien ya les digo también podía haber me podía haber elegido una opción más económica que sería hubiera sido un A10 de esta generación para un A10 de R4 con alguna gráfica ya con una gráfica dedicada por ejemplo pero realmente opté por esto por el 2200 bien yo les digo no elegí las no opté por los componentes más económicos no fui por los componentes más económicos sino fui por los componentes que a mí me gustan particularmente gastaron un poquito más capaz que gastaron un poquito más pero espero que me rindan bien esto es un ensamble que más o menos como yo lo plantee así es un ensamble que más o menos va a salir unos me va a salir unos 700 dólares más o menos bien no es precisamente un ensamble económico no es precisamente un ensamble económico bien más que nada por bien pero está bien para mí en mi caso para mí está bien está muy muy bien obviamente digo 700 dólares incluyendo el disco duro que sería un tendría que ser un western digital bien blue o sea posible un black y poca cosa más más o menos 700 dólares sería todo este ensamble sería más o menos unos 700 dólares bien pero yo acá no me puse más o menos precios pero el procesador vale ciento el procesador creo que vale 190 la madre vale 120 las memorias ya le digo saldrían más o menos unos 140 dólares más o menos una cosa así y realmente saldrían 70 dólares entonces es un ensamble ya de unos 700 dólares es un ensamble bien bien capaz seguramente en algún momento a mí me gustaría más o menos este ensamble bien pero bueno no me quería extender demasiado ya voy viendo que de hecho me va a salir bastante largo bien les cuento este video ya van 20 veces más o menos que lo grabamos estoy grabando desde el lunes más o menos desde el martes estoy queriendo grabarlo pero siempre tengo problemas con que se me crashea tengo problemas con que se me apaga la cámara bien o sea que se me satura el procesador básicamente y va por va por la cámara básicamente bien entonces porque tengan en cuenta yo tengo en este momento estoy utilizando una máquina que es un Coreos Duo del año 2006 es una máquina que tiene su tiempo ya muchísimo tiempo tiene 4 llegas de memoria que es bastante poco está bien en este caso pero no tiene no tiene tiene la gráfica integrada que es la gráfica del procesador bien que son 256 bit 256 megabytes compartida con la gráfica con o sea con la máquina con la máquina entonces entonces no puedo hacer me está costando bastante hacer de hecho hacer grabar estos videos porque de hecho ya le digo y además por el hecho de que la máquina llega un momento que empieza a calentar también cuando está calentando entonces se me está complicando bastante en estos días más que lo normal grabar un video bien ya le digo por los este video ya le digo tengo que grabarlo hace 3 días y todavía no estoy seguro si este va a ser el definitivo porque ya le digo me ha sido muy muy difícil yo voy a seguir voy a intentar seguir grabando pero no sé hasta qué punto voy a poder seguir grabando siendo que tengo tantos problemas para grabar ya le digo intentando grabar estoy intentando grabar este video hace 3 días bien no es algo muy bonito bien quería grabar intentar ya haber hecho 40 tomas del mismo video de muchas formas diferentes para que lo grabe bien bien de hecho ahora en este momento estoy grabando el audio por un lado y el video por el otro bien entonces no sé no sé ahora sí me voy despidiendo 20 minutos estamos bien hasta luego no sé no sé no sé no sé Gracias.